Que compone las arrobaciones Ahí le va a ser ya para la víbora, dice Un placer Que te sentes, tengan y pongan cuidado Ese bonito ambiente, una víbora ha llegado Amigos, que te presentes, tengan y pongan cuidado Ese bonito ambiente, una víbora ha llegado Ella no viene a bailar, solo ella